¿Por qué nos hemos enamorado tanto en estar acá de nuevo con él? No sé, porque... bueno, por muchas razones, porque ha habido mucho trabajo en la biblioteca, donde trabajo todavía. Y bueno, voy a viajar y he tenido que hacer preparativos. Me voy a una formación de un mes en Francia y estoy muy emocionado. Y te has comprado tu cámara para ser videoblogger, ¿no? No, 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 para ser videoblogger no. Para filmar las ponencias, para filmar las ponencias en las que voy a participar. Y son cosas que tienen que ver con cultura. Patrimonio biovisual, industria de libros... ¿Cómo se llama el programa o la beca que está a la beca? The Youth Culture. ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo obtuviste ese...? Te postula. Sí. Te postula. Bueno, hay más posibilidades cuando tienes experiencias en área cultural. Yo estuve en la Alianza, muchos años. Tienes que saber el idioma. Es una beca en la que ya se han ido gente antes, ¿sá? Gisela Urday se fue a esa beca. Álvaro Rocarrey, Roelio Quijano. Hay videojente que ha ido ya antes. Es una cosa de un mes muy intensiva, muy completa, ¿no? Muy baja. Te hacen visitar diferentes centros culturales. Por ejemplo, en base a tus intereses, a los intereses que has puesto cuando has postulado. Me van a hacer visitar la Cinemateca. Claro, de hecho, ¿pudiste cine? De hecho, ¿no? Y además, quiero ver el lugar de conservación... De las películas. De las películas, para ver lo que no hay acá, para aprender un poco cuál es el lugar ideal. Porque las películas que están en con la cine, hasta donde tengo entendido, están un poco... No en malas condiciones, pero no están en las condiciones óptimas para poder conservarse, ¿no? ¿Qué has traído hoy, Alfredo? He traído solo cuatro libros porque no he podido leer mucho. Hay un ruido de mierda, ¿no? Macías nos ha puesto ruido en estéreo. Acierto, ahí todo, el cortador de césped. Bueno, está bien, ¿no? La gente tiene que trabajar el agua ahí. ¿Qué hace su trabajo como nosotros? A ver, ¿qué has traído? Y además hemos venido en un día raro, lunes tempranito. No estamos lunes, perdón. Ah, ¿verdad? Jueves. Estoy en otra ya. Jueves tempranito, ¿no? Ya, ayer no has hecho nada, te lo has pegado porque ayer crees que ha sido domingo, ¿qué te pasa? No, Ricardo va a estar avergonzado, tío. Estaba en casa ordenando mi cosa. No, pero este es tempranito. Ni siquiera hacemos martes, jueves, jueves, jueves. La otra vez vinimos un sábado. No, güey, nunca vas a tener un sábado. Sí, una vez vinimos un sábado, o un domingo. Un fin de semana. Es probable porque había niños acá con los perritos. Claro, claro. Muy bien. Pero hay unos libros que de todas maneras he podido leer. A ver, empezamos con el libro de Armando Robles, ¿no? Habría que empezar a invitar gente acá, ¿no? De hecho, tú pensaste en invitar a Armando Robles en una próxima semana. Claro, lo que pasa es que no podemos sentar a dos personas acá. Pero podemos hacer la introducción acá, sí. Tiene que estar a don Ricardo. Podemos hacer la introducción acá, irnos a otra banca al costadito, pues. Claro. O sentarme yo al costado en un banco, un banquito que traiga, ¿no? Esos playeros. ¿En serio? Uy, ¿se apagó? Se apagó el parlante izquierdo. Se apagó. Nos queda todavía allá. Bueno, entonces aprovechemos para hablar del libro. Que no hay mucho tiempo. Armando Robles Godoy es la primera novela, 20 casas en el cielo. Que es una novela muy buena, que básicamente tiene cuatro personajes. Pedro, Julio, César, el hijo de Julio. Se llama Julio César, lo llaman César en la novela. Y María, que es la novia de César, ¿cierto? Es muy paja, ¿sabes por qué? En primer lugar, una característica es que hay una, no, no, hay una línea cronológica. Sino que hay, los capítulos están fechados de manera no correlativa. Entonces, del 59 pasa al 64, luego vuelve al 56. Pero nunca te pierdes porque en realidad todo gira alrededor de estos tres personajes sobre todo. Dos amigos desde muy jóvenes, Pedro y Julio. Uno de ellos se vuelve, Julio, un empresario súper exitoso. Pedro es más bien un idealista. Julio se casa con Marcela y tienen un hijo llamado Julio César, al que llaman César. Y César sale aún mucho más idealista. Esa es básicamente la presentación de los personajes. El tema fundamental, y de ahí el título 20 casas en el cielo, es que el hijo de Julio, o sea, César, Cásic cumple un sueño, de alguna manera materializa un sueño, una utopía, que es establecer una especie de colonia, llamémosle así, en un valle en Chosica. 20 casas. Los distintos habitantes de estas 20 casas, además que César va reclutándolos, la presentación de estos 20 habitantes, es una de las partes más bonitas de la novela, porque son personajes, son personas de distinta procedencia, con distintas vivencias. El final es trágico, no lo voy a revelar, pero hay una intriga política, porque detrás de toda esta historia hay una intriga política, en la que el propio padre, el empresario poderoso, se ve obligado, la verdad, en vez de rebelarse contra esta conspiración, termina por ceder a participar en una especie de atentado que pone en riesgo la vida de su propio hijo para, de alguna manera, perpetuar en el poder al grupo de empresarios poderosos, de gente poderosa a la que él pertenece. Es la primera novela de Armando Robles. He leído en las reseñas, siempre, lo siento mucho, tengo que referirme a lo que yo leo en los periódicos, de la reseña de los libros. Yo no sé si hay un problema de que los reseñistas, perdónenme, no leen completo los libros. Resenistas, se dice, ¿no? Los que reseñan. ¿No son críticos? No, porque críticos literarios, es un buen tema, ya, hablemos de eso. Salvo González Gil, ¿no? Es una persona muy respetable. Deja, no quiero ser injusto, deja que piense en algún otro. Oquendo, de la República. Pero salvo ellos dos, ¿no? Críticos literarios, creo que no hay. Hay uno que se autodenomina crítico que se llama Gustavo Faverón. Los blogs. Pero, lamentablemente, yo he entrado a los blogs y, digamos, sí, a veces hablan de literatura. No hay ironía en mis palabras, ¿ah? No quiero tampoco meterme con estas personas. Estoy muy alejado del medio en el que ellos se desenvuelven. Pero a veces hablan de literatura, pero la mayor parte de las veces lo único que hacen es maletearse los unos a los otros, ¿no? Está Faverón, hay un chico, bueno, está del otro lado, Víctor Coral, ¿no? Es un amigo mío, puedo decir que es un amigo mío porque lo conozco hace mucho tiempo, no nos frecuentamos. Pero, la verdad, yo he leído a veces algunas cosas en los blogs de Faverón, de estas distintas personas, puta, diciéndose, huevada, pero cosas realmente duras. O sea, tú eres un chupe de pulano y gracias a eso publicaste tu libro, ¿no? Yo no los llamaría críticos, la verdad, ¿no? Que no se molesten conmigo, pero yo no los llamaría críticos. Pero bueno, volviendo al tema, los reseñistas, y tampoco es menor ser reseñista, ¿ah? Yo hago reseñas, ¿qué es lo que hacemos acá? No hacemos críticas, hacemos reseñas, ¿no? Pero no le he escuchado a nadie que diga, yo soy reseñista. Yo soy reseñista, bueno, por primera vez yo puedo decir, yo soy reseñista. O sea, reseño un libro, una historia que a mí particularmente me gusta, e invito a la gente a que también compre el libro y esperando yo que siente el mismo placer que sentí yo al leerlo. Si la gente acepta mi invitación, bacán. Si no la acepta, igual. Si siente lo mismo que yo, bacán. Si no lo siente, bacán, digamos. Esto es una cosa... La literatura está muy por encima de cualquier exposición, etc. Bueno, lo que yo siento es que a veces no leen el libro o leen lo que está atrás. Porque yo he leído, por ejemplo, que es una novela cinematográfica. Si uno encuentra la verdad que sea nada cinematográfico, es más, cuando lo leía, me preguntaba cómo se podría pasar esa historia al cine sin que haya necesidad de un inmenso trabajo de adaptación. Es una novela en realidad, ¿cierto? Robles Godoy es alguien por quien yo siento, me parece que tú en parte también, una enorme devoción. Que es realmente un personaje excepcional para la cultura peruana. No tiene pelos en la lengua, ¿no? ¿Cómo? No tiene pelos en la lengua, habla... No solamente no tiene pelos en la lengua, sino que es un extraordinario maestro. Claro. Es un extraordinario maestro, muy entretenido, es muy gracioso, es muy generoso, ¿no? Es alguien a quien tú te le puedes acercar. Dímese una ciudad llena de gente muy cojuda. De gente que ni siquiera, bueno, tiene edad para creerse lo máximo. Tú te acercas o le pides hablar con él y te dice, no, no tengo tiempo. Robles Godoy, que tiene cerca de 80 años, o tal vez ya más de 80, 1932. A ver, ¿estoy bueno en matemáticas? Claro, tiene, 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 sí, este... Te le acercas a conversar con él y si tiene tiempo, te pone a conversar contigo. Es un extraordinario cineasta, La muralla verde, es una película que yo vería mil veces, ¿no? Eh, sonata soledad, no, obvio, porque es una cosa un poco rara. Y es un extraordinario tórter. Bueno. Entonces, eh, recomiendo leer 20 casas en el cielo, publicado por mis amigos de Mesa Redonda, por Sandra López y Juan Miguel Martán, que están haciendo también una gran, gran labor. Y ha sido una estupenda idea de ellos, de reeditar esta, esta primera novela de Armando Robles. ¿Se me escucharán o...? Como tengo el ruido encima. Perfectamente, no te preocupes, sí. ¿Sí? Todo bien. Ya, porque apenas me escucho a mí mismo. Muy bien. Este es otro libro, muy interesante, que también los reseñistas, o las reseñas que he leído, ya he escrito muy poco, no hablan casi nada de mí. He leído, por ejemplo, alguien que ha aludido, sí, Carmen Ollé se fue con su marido a París, y allá vivió con su marido. Puta, mencionar que una escritora se fue con su marido a París es una cosa tan irrelevante como decir que cada mañana me pongo los zapatos antes de salir a la calle. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y además, el libro no es solamente las aventuras de Carmen Ollé en París. Es mucho más que eso. Una muchacha bajo su paraguas es una especie de... casi una autobiografía ficcional. del periodo que Carmen Ollé efectivamente estuvo en París. No solamente con su esposa, sino con su pequeña niña, ¿cierto? Pero más que eso, es una historia de inmigrantes, aunque también hay personajes franceses. Es una historia de relaciones interpersonales. Hay gente que podríamos llamar no exitosa, que nadie está en París buscando el éxito, el prestigio en esta novela. No más bien son relaciones personales basadas en la amistad, en la confidencia. Hay un fuerte componente femenino, sin que ello signifique, ojo, cuidado. No estoy diciendo que es una novela feminista, porque los hombres circulan en igualdad de condiciones con las mujeres también. No es una novela que reivindique cierto derecho de la mujer a la libertad, a la sexualidad. Es una crónica semi-autobiográfica de una escritora en París, haciendo trabajos no precisamente de escritura. La escritura está presente. Así como acá no se puede vivir de la escritura, ahí en París ciertos escritores tampoco pueden vivir de la escritura, o sea, bueno, salvo que seas Vargas Llosa o alguien así. Y incluye algunos, y esto es una lástima que tampoco nadie lo haya dicho, unos relatos finales que sí se ocurren en Lima, ¿no? Entonces hay un relato, por ejemplo, muy lindo, que es un acercamiento afectivo al escrito de Lince. La narradora se va a vivir a un cuartito en Lince, ¿no? Tú, a través de ese relato, sientes o ves a Lince de una manera distinta. Hay un pequeño relato escrito por la voz de Marilena Moyano. Es muy interesante porque es Marilena Moyano la que habla después de Muerta. Cuenta un poco muerte, la dinamitación, ¿te dice? ¿La qué? Sí, la dinamitación, no sé. La dinamitación. Sí, debe ser. Bueno, cuenta el despedazamiento de su cuerpo mediante la dinamita y hace una reflexión desde el presente, desde el presente muerte, ¿no? ¿Cómo ha visto las cosas después? Es una cosa muy interesante. Hay otro relato también de un ataque a un chico gay, ¿no? Es una historia muy, muy interesante. Es una reedición igualmente. Es curioso porque ambos libros son reediciones. Ya una muchacha bajo sus paraguas ya se había publicado hace algunos años. Lo que de alguna manera revela un interés de los editores, en este caso San Marcos, Mesa Redonda, de volver a poner en el mercado obras que ya por poco tiraje no se encontraban hace bastante. Alicia, aviso otra vez. ¿Por qué otra vez? Repenidme porque, digamos, he hecho una segunda lectura. Hay a veces libros que hay que hacer una segunda, no que hay que hacer, sino que en una segunda relectura casual encuentras algunas cosas que no habías notado en la primera. Una de las cosas que he notado en las historias de Alicia es esta nueva manera de relacionarse con la ciudad a través de los grandes desplazamientos de la velocidad en auto. No me había percatado que casi los tres o cuatro primeros cuentos usé en el auto, ¿no? Otra cosa muy interesante es que me parece que hay varios cuentos donde ella habla a través de una voz masculina. Y hay un cuento, que lo había leído de repente demasiado rápido, que se llama La cena fría, ¿no? Que es un cuento, la verdad, muy inquietante, que lo he releído varias veces. No es que no lo entiendan, sino que hay una cosa ahí tan sutil, tan dura, tan inquietante, ¿no? Que es una cosa que atrae una y otra vez. Hay un rescate de una oveja que posteriormente muere, pero de pronto hablan de una persona que se ha ahogado. En fin, es todo. Y es un relato que transcurre en una cena. Es muy interesante, ¿eh? Ojalá Alicia siga con su carrera literaria. Y este es un libro que prácticamente debería ser un libro de cabecera de Rómulo León, de Kimper. Romper la mano, se llama. Este es un libro del IEP. ¿Cómo hacer un faenón? Podrías hacer un faenón con el libro. Bueno, el faenón corresponde a Luther Huber, o Huber, no sé cómo se dice en alemán. Es un investigador alemán del IEP. Le he escrito este interesante libro que lo he leído rápido. Voy a ser franco, el IEP me lo ha hecho llegar apenas hace unos días. Pero la tesis de Huber es, no es que la corrupción se plantee en una especie de dos polos. Estado corrupto, ciudadano bueno. Sino que es mucho más complejo que esto. Que no solamente la corrupción se establece en el entramado de relaciones sociales, ¿no? Sino que tiene también causas económicas y culturales. No, ojo, no dice Huber que hay determinismos culturales en la corrupción peruana. Porque se refiere a la corrupción peruana. Sino que se han hecho una serie de vínculos en los que la corrupción también implica lazos de amistad, de lealtad, de compañerismo, ¿no? Incluso arriesga la idea de que en algunos casos ya se ha establecido la idea de la corrupción como el gozo, como la pendejada. Es una idea que ya desarrolló Gonzalo Cortocarrero y Juan Carlos Uriudo. ¿No? La idea del goce del pendejo, ¿no? Muy bien. Recomiendo leerlo. Yo creo que es un libro, ya lo había leído antes, para aquellos que dicen que recomiende también no solo libros peruanos, sino libros extranjeros. Este es un libro muy interesante, un ensayo, y está a 22 soles. O sea, está relativamente barato porque es una edición de bolsillo. Y es un libro, que es quizás la mayor ensayista norteamericana, desgraciadamente murió hace algunos años. Alguien a quien me hubiese gustado realmente conocer. Y es un análisis de las imágenes que contienen imágenes de guerra, imágenes de atentado. De ahí el título, ¿no? Ante el dolor de los demás. Entonces, analiza la fotografía de guerra desde el siglo pasado hasta la guerra de Irak, ¿no? Pasando por la guerra civil española. Hace un análisis muy interesante sobre el impacto que tuvieron las fotos publicadas en la revista Life sobre la guerra de Vietnam. ¿Cierto? Que ayudó a sensibilizar al ciudadano norteamericano frente a la injusticia de esta guerra. En fin, es un libro muy interesante que se lee muy fácil, 22 soles, que quiere tener un poco de cultura respecto a lo que ha significado la fotografía de guerra, ¿no? Es una buena manera de entrar al tema, ¿no? Muy bien, espero que este don Ricardo, un poco apurado, sea consentado por un cuarto capítulo, un poco más... Este es el tercero, ¿no? Sí, tercero. Un poco más, este... más largo, sin tanto ruido, con algún invitado también. Don Ricardo parece estar inmutable a todos. Quiere estar concentradísimo en su lectura, como debe ser. Es envidiable realmente, ¿verdad? Nos vemos en un mes. ¿Cómo? Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Bueno, que vaya muy bien y gracias a todas las personas que dan sus opiniones. Gracias también a las personas que critican algún aspecto, porque eso también ayuda a mejorar. Yo acepto todas las críticas, ¿ah? Acepto hasta los insultos, porque, bueno, los insultos no dañan, finalmente, ¿no? No soy picón. Nos vemos en un mes atrás. Un abrazo. Chau. Chau.